Hola, yo soy Karol Distortion, bienvenidos a un nuevo video a este canal en donde solo hablamos de buena música y si a ti te gusta la buena música, suscríbete ahora mismo y pícale en la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo un nuevo video y sígueme en las redes sociales para que te enteres de las noticias del mundo de la música y no mandes memes, ¿por qué no? Estamos en el mes del amor y la amistad, 14 de febrero, día de San Valentín No, de ese es San Valentín, no Es este mes que aunque sea con un sticker de Whatsapp, nos demostramos a estas personas que nos importan, que nos hacen felices, que los queremos mucho o hasta que los amamos, ya sé, ya sé muy cursi Y por supuesto que hay muchísimas personas que se gastan mucho dinero en demostrar su amor y terminan siendo soldados caídos, lamentablemente algunos Y es válido, cada quien demuestra su afecto y se gasta su dinero en lo que se les pegue la gana Pero todos sabemos que las cosas materiales se desgastan o se pierden Por eso dedicar canciones siempre es como lo ideal, porque las canciones no se gastan, al contrario, hasta las remasterizan y vuelven a sonar mucho mejor Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el tipo de rola que dedicas, porque no sabes qué trauma le puedes causar a la persona en el futuro por si su relación fue un poquito tóxica Y es mejor que te recuerden por romántico y cursi que por ridículo y con mal gusto Y es que a mí me ha pasado que me han dedicado canciones que unas, híjole, me da un poquito de penajina contarles Y hay otras que digo, wow, qué bello, qué hermoso y que me van a durar en la cabeza para siempre Y creo que estas canciones les pueden servir a ustedes Por eso el día de hoy les voy a contar de algunas canciones que me han dedicado, porque no me acuerdo de todas Desde las más chidas hasta las que, neta, sí me da un poquito de pena contar Comencemos La mayoría de todos nosotros Si no me equivoco, en la secundaria conocimos a nuestro primer amor Donde nos escondíamos en esos lugares raros del colegio solo para besarnos y por supuesto dedicarnos canciones Por supuesto que yo me enamoré en la secundaria y anduve con un niño que le gustaba mucho El rap de Choli era como MC, toda la cosa Y por él conocí mucho de este género Y él me dedicó a la pelotona de Cártel de Santa Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro perder que en mi cama no te salga Y yo la verdad no estaba tan fascinada con la rola porque pues yo me sentía bien rockera en ese entonces Y pues no, como el rap Él me gustaba mucho entonces pues como que también me gustaba esa parte de conocer como más cosas Y como que todavía no me sentía cómoda con esa situación de conocer otros géneros Aparte yo ya conocía a Cártel de Santa y nada más como que conocí a la de Yes, what's up? Todas mueren por mí Y entonces como que no, nunca pensé como en algo romántico de Cártel de Santa Entonces cuando me dediqué a esta canción fue como de what? Yo después le fui tomando mucho cariño a la canción y sé que hoy en día bueno para mí es una gran rolota Si no la has escuchado te voy a dejar el link en la descripción De hecho todas las canciones que voy a mencionar las voy a dejar en la descripción para que vayan a escucharlas después Regresando un poquito a la primaria Casi se me olvida esta parte y es que No sé por qué se me estaba olvidando esto pero No sé si a ustedes les ha tocado que pues hay una niña o un niño que pues le gusta Pero en vez de demostrarte que le gusta solo te molesta Entonces yo tenía ese compañerito, ese amiguito en la primaria en el que pues yo le gustaba Pero pues nunca me decía nada y lo único que hacía era molestarme ¿Por qué? Porque así son los niños tontos Y recuerdo mucho que un día en deportes, no sé si nada más me pasó a mí pero yo creo que a todo mundo El de deportes nos ponía a dar vueltas en la cancha así, tres vueltas a la cancha Y era lo único que hacíamos casi casi Y recuerdo que el niño atrás de mí iba corriendo y me iba cantando Adiós le pido que si me muero sea el amor Y si me enamoro sea el amor Y que de tú no sé qué no Creo que me estaba cantando eso pero yo iba corriendo yo No sé por qué lo estaba haciendo pero nunca se me va a olvidar que había un niño atrás de mí cantándome Adiós le pido de Juanes Y es por esa razón que no salgo a correr Esta otra canción que me dedicaron que siento que no tanto fue como una dedicación Que fue como más una burla pero... Fue algo así Y les voy a contar que sí Baby Please de Alison Sí, tengo una historia con Baby Please Y que voy a destacar que sí me da un poquito de pena contarla pero la voy a contar, la voy a contar En fin, cuando Alison lanza Baby Please, bueno, sonaba por todos lados En mi escuela sonaba por todos lados, en la radio Todo el mundo escuchaba Baby Please de Alison Y llegó un punto en el que yo la odiaba O sea, era de ya por favor paren con esa rola O sea, ya estuvo, o sea, está chida pero ya estuvo O sea, ya no puedo más con Baby Please Poco después comencé como, pues no salir a tener ondas con un amigo de ellos Que realmente nunca salimos Y un día me invitó a la casa de los Alison que estaba en Echegaray en ese entonces Ya tenía mucho tiempo obviamente Y creo que él vivía con ellos, no recuerdo muy bien Era su amigo y él vivía con ellos y... Bueno, él me invitó a esta fiesta y que de hecho ahí conocí a Isa González Cuando andaba con PPPs de Mazapán Fue muy graciosa esa noche Y él sabía que yo odiaba esa canción Y de alguna manera pusieron la canción y me la cantó Y ahí estaban los Alison, me hicieron burla Estuvo como, como que sí me la estaban dedicando Pero como que no sabía si era en serio Yo nada más me estaba así de Pero no sabía qué hacer Saben, como que sí me gusta la rola Pero no quería como decirles Güey, ya me tienen hasta la madre con su rola Porque pues eran los Alison, ¿saben? Como que qué hacía ahí Entonces pues no dije nada y ya pasó No pasó nada como tal Nunca anduve con este vato ni nada Solo como que teníamos unas ondas ahí raras Pero nunca fue como nada más Ya después dejé de odiar la canción Como que dije, mejor amala Porque si no vas a sufrirla Después de lo que ya había pasado en esa fiesta, ¿saben? Entonces dije ya Y ahora es una muy buena canción Para cuando ya me pasé de mojitos, de frutos rojos Entonces, muy buena rola Esta otra canción Sí, esta sí me da mucha pena Como contar la historia Porque realmente es una canción que no me gusta O sea, literal No me gusta La odio un poquito Por todo O sea, por todas las circunstancias Se los voy a contar Se los voy a contar Yo amo a Julieta Venegas Me gusta muchísimo su música Me gusta Desde que yo estaba muy chiquita Amo su música Pero la canción de Andar Conmigo Es una canción que para mí Cuando la escuché Por primera vez Dije Güey, ¿qué acaba de hacer con su carrera? Qué canción tan más horrible O sea, es la canción más fea que he escuchado Odiaba esa canción Bueno, la odio Pero en ese entonces Como que me decepcionó O sea, ven un artista que me gustaba mucho Y decía Güey, es que Julieta Venegas Es una chingona en el rock mexicano Y decía Güey, Julieta Venegas Es Julieta Venegas ¿Saben? Y saca esa canción Fue para mí como No, no hagas esto ¿Por qué te hiciste esto? Ojalá que tu carrera No se falle al barranco Ya sabes Pero lo malo es que no pasó Pero yo odiaba esta canción Y más por esa decepción Que tenía como mi artista ¿Saben? Y para terminarla de regar Con esta canción Llega un vato Me llega con esta canción Escrita a mano Letra por letra Sobre una hoja de cuaderno Y me la entrega doblada Así doblada En cuadritos Ni siquiera fue como de No, doblada así En cuadrito Con su letra Así Falta de ortografía Tomal, tomal Y me da unas ramas De un árbol O sea, ni siquiera eran flores O eran las ramas de un árbol Y me da así De hecho yo iba pasando Y me las dio así Toma Y yo me seguí caminando Y me fui caminando Voy abriendo la hoja Y veo que es esa canción Y yo No Yo no Hasta lo juro que yo quería Quemar esa hoja Era así como de No La verdad es que Le dije que sí Y ya no vimos Muchos años Por eso sí me daba pena Contarla La siguiente canción Es una canción que me gusta Mucho, mucho, mucho Aunque tiene una historia Un poquito Pues triste Pero no tan triste O sea, X Creo yo Tiene un amigo en la prepa De hecho iba en mi salón Y pues de esos amigos Que se volvieron muy, muy amigos Porque pues iban a tomar juntos Estábamos en las jardineras O sea, como que Era como muy buena conexión Como amigos Ya después me enteré Que lo que quería el güey Era andar conmigo Y supongo que les ha pasado eso ¿No? Que creen que hay una buena amistad Pero realmente Uno de los dos Tiene otras intenciones Eso está horrible Pero bueno Él era súper punk O sea, punk, punk, punk O sea, de chaleco De parches De casualties Y ya saben Como si fuera trasher Ya saben Pero en versión punk Ya saben cómo son los punks Y así su moica Y toda la cosa O sea, era muy Muy punk Y me caía súper chido Porque me enseñaba música Bien chida Siempre me decía Mira, ya escuchaste esta banda Ya escuchaste esta canción Y así Me pasaba como mucha música Y de hecho Gracias a él Conocí muchas bandas de punk Que el día de hoy Soy turbo fan Nuestra amistad iba chida Todo era felicidad Hasta que un día me dijo Si fueras mi novia Te dedicaría a esta canción Y yo ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Y me puso Baby, I love you De Ramón Yo lo quería mucho Pero no lo suficiente Como para andar con él Y pues ya después Lo dejé de ver Y es día que no sé nada de él Ojalá esté vivo Así que Saludos Pero la neta Es una canción que amo Así que se quedará En mi corazón Para siempre Y por supuesto Las canciones que me ha dedicado Tul Que me ha dedicado muchas Pero hay ciertas canciones Que han marcado Como mucho Nuestra relación Durante todos estos años Diez para ser exactos Y claro que nuestra relación Ha tenido altos y bajos Pero lo chido De nosotros Es que nos mantenemos Enamorados Como si fuera la primera vez Ya sabes Nos hacemos detalles Nos tratamos chido Somos más amigos Y por supuesto Dedicarnos canciones Es como una parte De esta relación Pero hay canciones Que sí nos han marcado Muy bien Cuando comenzamos a andar Me dedico Herborn de Architects Porque yo Tenía mucho miedo De andar con él Es una larga historia Si quieren saber la historia Y el chisme Pónganme en los comentarios Y esta canción Dice prácticamente Que lo deje todo Y ya que esté con él Algunos años después Me dedico Open Letter De Ampty Affliction Que cuando fui al Vansworth Tour Y estaba viendo Al Ampty Affliction Me puse a llorar Porque Tul no estaba conmigo Y le mandé una nota De voz llorando Creo que esta historia Ya la había contado Pero sí fue como de Te quiero Ya saben Y como les decía Aunque hacemos muchas cosas Muchos detalles Pues obviamente No es todos los días Entonces cuando sucede A veces Es como revivir Esa llama Y esa chispa Poco me dedicó Beautiful de Him Que yo No escuchaba tanto Him O no escucho más bien Tanto Him Y sabía que es un artista Que cualquiera de sus canciones Te va a llegar al corazón Y pues yo decía Que bonito Que te dediquen A una canción de Him Y él es Turbofan Nunca me había dedicado A una canción de Him Y sentí como feo ¿Saben? Era así como de Pues a quién le has dedicado Esas canciones Ya bien tóxicas Y cuando me dedico a esa canción Fue como de Me volvieron a morar Ah, ya sé Estoy de Cursi Bye No es cierto Y por eso Y muchas, muchas cosas Es que hemos durado Tantos años Porque creo que es La música Parte de la música Lo que nos ha mantenido Como con esa conexión Ya saben Les recomiendo mucho Dedicar canciones Y por eso ahora Les voy a recomendar Tres canciones Que no me han dedicado Pero que yo dedicaría La misma Never Tears Apart De Yen Exist Creo que esta canción Además de que está Súper bonita Es perfecta Si se la quieres dedicar En el momento de No sé De que quiere encochar O algo así Es tan sensual esa canción Y tan hermosa Es muy, muy, muy bonita Sacan Last Night on Earth De Green Day Creo que es perfecta Para estos momentos Que no nos podemos juntar Que no podemos ver A esa persona Que queremos Que amamos Porque vivimos Cada quien en sus casas Hay una pandemia Y no nos podemos ver Esta canción es hermosa Y perfecta Tienen que escucharla Toda Lily Valentine De Matching on Kelly Es perfecta Cuando no sabes Cómo decirle a esa persona Que la necesitas En tu vida Que quieres que esté ahí O que ya cortaron Pero no se hagan Quieren regresar Porque si se quieren mucho Entonces Esa canción Es muy, muy, muy buena Para ese momento Así que dedícala Y si ya estás turbo enamorada O enamoradosa Que ya vas a soltar La cursilería Al máximo Follow You De Break Me Horizon Es la cosa más Cursi, tierna, bonita Hermosa canción Así que Totalmente recomendada Amigos Les acabo de contar Algo de mi vida personal Algo que ni siquiera Yo estaba segura De todas las canciones Que me habían dedicado Pero es el mejor regalo Que puedes dar Porque si tú te quieres Gastar mucho dinero Pero en algo Que se va a desgastar Creo que una canción Por lo menos a mí No se me olvidan Y quedan marcadas En mi vida Así sean buenas O sean malas O sean como sean Se van a quedar marcadas En mi vida Por X razón Por favor ponme en los comentarios ¿Qué canción me dedicarías? ¿O qué canciones son muy buenas Para dedicar? O si también has dedicado A alguna de estas canciones Que acabo de mencionar Por favor cuéntame La historia completa En los comentarios Quiero saberlo Me ayudarías muchísimo Compartiendo este video Y dándole like Para que sigamos creciendo Y te siga contando Mis historias de música Y ya saben que Si lo comparten En historias de Instagram Van a aparecer en los créditos Yo soy Girl Distortion Y esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Gracias!